qué tal chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo chicos les pido por favor se suscriban al canal activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades y no se olviden de dejar su buen like y su comentario de que les ha parecido el vídeo en la caja de comentarios sin nada más que decir chicos comenzamos con el vídeo y bueno chicos como les había dicho les consulte en youtube y ustedes quisieron que subiera un vídeo hablando sobre los nuevos merfeos y los balances positivos y negativos en la nueva actualización así que son bastante chicos y que vamos a ir probando de a poco primero vamos a probar al angler con la con el nuestra la que fue merfeada la la cloud ya que fue la única de las de esas de ese tipo de armas que ponerte de que estaremos probando eso y veremos si sirve o no sirve porque chicos así que más chicos vamos a darle y ver qué se puede hacer y bueno chicos como pueden ver aquí tenemos a largar no cierto tenemos nuestro angler con nuestras armas lo que sí la arma estará un poco a nivel bajo pero es para que la para que ustedes vean si realmente vale la pena subirlo o no yo no voy a estar subiendo contenido al full mk3 porque no tengo para hacerlo así que vamos a probarlo como lo tengo chicos acá con estos módulos de daño y ya le aumentamos bastante el daño una vez que los cargamos así que igual tienen buen daño chicos así que vamos a probarlos en batalla y vamos allá chicos a ver qué se puede hacer y bueno chicos estamos en batalla ya vamos a comenzar al tiro con el angler a ver si podemos hacer alguna skill como les dije no está muy buen nivel pero aún así una vez que se carga el módulo deberíamos hacer lo bueno de tener el tron este es que al terminar la habilidad recuperas un porcentaje de durabilidad así que es bastante bueno se supone que es con el face shift pero el robot al contacto con el face shift igual lo recomiendo con el tron el armadillo que es uno de mis favoritos por los puntos de defensa que queda así que son puede ser mira puede ser son cuatro tipos de los drones que son por decirlo más free to play porque no les voy a recomendar el modo si está muy difícil conseguir les recomiendo este el clíder como primera opción segunda opción les recomendaría el armadillo tercera opción sería el bic y cuarta opción sería el patrón ya esos cuatro drones yo se los recomiendo chicos para este robot funciona de maravilla armas lo ideal sería estas pero pueden ser otras ya no es necesario que sean pero si tienen estas pero si tienen estas úsenlas no se van a arrepentir además la ventaja de esta arma es que cargan super rápido la aeronadillo entonces vas teniendo escudo 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 así que eso chicos lo recomiendo con eso como se fijan la velocidad si ha bajado bastante al activo en la vida lo noté bastante bien pero aún así si lo saben hacer bien igual se llevan sus buenas kills aquí ya como pueden ver ya me llevo cuatro kills y con las armas a nivel super bajo así que las armas sirven de nivel muy bajo del nivel 5 ya pegan muy duro el daño de las armas yo creo que no se nota mucho como se fijaron estaban a nivel bajito y aún así reviertan bastante cabe destacar que solo la clave fue nerfeada entonces el arma pesada que tiene arriba la emilet está haciendo el mismo daño que hacía antes al menos por lo que entiendo yo solo esa fue nerfeada así que la otra combinación que podría ser creo que podría ser la puncher con la shredder ya que paraliza bastante claro que solo hace buen daño de cerca esa es la desventaja pero si sirve bastante además esa arma está en el taller se pueden conseguir fácilmente y como tercera opción podría dejar en... podría ser las criogénicas porque son bien free to play y hacen un daño bastante elevado así que igual las recomiendo pero igual tienen... ahí tienen el problema de... de apuntarla al enemigo o sea ahí yo lo recomendaría si van a usar las criogénicas yo lo recomendaría con las... con el drone es el que paraliza que no recuerdan nada ahí si se lo recomiendo con ese drone igual la... hay otra opción que voy a agregar que no lo tenía en cuenta que es la... la de las escopetas explosivas también es muy buena opción para este drone yo voy a agregar como cuarta opción y ahí el drone ustedes elige más no están escopetas funcionando y el drone paralizador solo les va a servir para la arma... la criogénica por el tema de... de que cuesta mucho apuntarle a lo de enemigo el enemigo va avanzando y tú tienes que ir calculando a menos donde va a llegar a mis hijos eso es complicado pero... igual hacen buen daño así que es recomendada chicos por si... las tienen por ahí guardadas y no saben que hacer con ellas y tienen un monte puse la serie además al contar con tres ligeras y una pesada hace más cuenta aquí chicos como les dije aquí sin puntos de defensa un titán te destroza fácil no así que chicos espero les haya gustado el video no se olviden de dejar su buen like así me apoyen chicos para seguir subiendo contenido y nada chicos espero que se cuiden todos nos vemos en un próximo video y atentos al canal chicos porque pronto habrá sorteo pronto habrá sorteo así que sin más que decir chicos nos vemos